¡Hola! ¿Qué tal, mi gente? Soy Yoji Zeny y hoy estoy de vuelta con otro video. Pues nada, señores. Como de seguro ya pueden ver por el título y la miniatura de este video, hoy vamos a estar hablando de una obra de arte. O sea, al lado de Starry Night de Vincent Van Gogh está esto. Si estás un poquito confundido de por qué estaríamos hablando de un libro del 2014 en mi canal, te sugiero que veas el video que hice sobre el libro de Sofía Castro, que también era un poquito viejito, no tanto como esta, pero en esa yo comencé una serie en mi canal donde voy a hacer reseñas de libros de youtubers grandes y compartírselo aquí en mi canal. Esa persona, en este caso, es el Rubius, este muchacho que tuve aquí. Sé que él no realmente necesita una introducción, pero hay algunas personas que viven con Patricio de Bajo Esponja, viven debajo de una piedra y está bien. Yo a veces no me entero de cosas también. So, vamos a darle. El Rubius o Rubén Doblas, o Doblas. Rubén, ¿tú doblas, Ropa? Es su nombre verdadero. Rubén tiene 31 años y es español norueguense. No sé traducirlo, ya voy a ponerlo aquí, pero sí, él es de España y Noruega. Sus padres, creo, son de Noruega. No es tan relevante para este video, so está bien si mis datos están medio chuecos. Pero sí, él es una personalidad en YouTube con más de 44 millones de suscriptores en su canal principal, lo cual lo pone a él en el top 100 youtubers de la vida entera. Y si no estuvieran los artistas musicales en esa lista, él estuviera seguro en el top 10. Digo yo, yo no fue. Y mira, yo sé que muchos de ustedes lo aman a él. Sé que él es muy querido en la comunidad. Pero este libro no puede ser querido en ninguna comunidad. Este libro es una obra de Satanás. Yeah, I said it. Mentira. Satanic panic aparte. Este libro, en serio, es lo peor que me ha pasado en la vida. Y a mí me ha pasado vaina. A mí me ha pasado vaina. Y yo decir esto... De verdad, es muy malo. Muy malo. Pero antes de comenzar, quiero aclarar que estoy consciente de que 2014 era otra vida. La gente en internet no era tan sensible como ahora. Y no estoy diciendo que sensible es malo. Para mí es algo muy bueno que la gente piense en el peso que tienen sus palabras. Pero en el 2014, it was the wild west, sweetie. Yo no estoy como sorprendida de lo que he visto en este libro. Bueno, un poquito. Pero cuando yo me retrocedo en el tiempo, yo digo, bueno, yo puedo ver como esto... Pudo pasar. Rubén seguro no tiene estas creencias todavía. O este tipo de humor. O lo que sea que tú lo quieras llamar. Y él seguro ni siquiera le gusta este libro. Y quizás nunca le gustó. Pero todavía está siendo vendido. Por eso pude comprar uno. Y es por eso que este libro todavía debe de ser discutido este año en 2021. Casi 2022. No sé qué él ha dicho últimamente o en los años más recientes sobre este libro. Yo sé que un seguidor mío me dijo como que él detesta este libro. Pero eso aparte, no puedes decir que no apoyas un libro que lo odias o lo que sea. Y seguir lucrándote de ello. Ahora, yo sé que hay contratos de por medio. Yo soy una youtuber pequeña de mierda. Qué sé yo. Cómo se mueven estas cosas. Pero el Rubius es un youtuber súper grande. O sea, Rubén tiene poder. Él puede salir y decir, señores, no compren esta vaina. Yo creo que él hasta pudiera romper su contrato. Si él quisiera, si es que tiene. No sé, estoy asumiendo mucho. Pero la verdad es que no es como si él fuera un youtuber pequeño. Que esta es la única oportunidad que él tuvo de hacer un libro. Que si él rompe el contrato es el final de su carrera. No. Si es que hay un contrato. Rubén, rompe esa vaina. ¿Ok? Y si no puedes quitarlo del mercado. Al menos di públicamente que no compren esto. Que no lo sigan comprando. Porque si está en Amazon vendiendo todavía. Es por algo. Y cuando yo compré esta. Decía que nada más quedaban dos. O sea, que el restock iba a ser después. Entonces hay mucha gente comprándolo. No crean. Si estás en este momento preguntándote. Ok, Giseni. Pero ¿qué es la gran vaina? Porque este libro no puede estar en el mercado. Se ve un poquito cringy. Para el tiempo de ahora. Pero ¿qué tiene de malo? Bueno. Vamos a pasar página por página. A ver qué lo que. Pero antes de entrar en eso. Ustedes saben que yo tengo que promocionarme descaradamente. Así que por favor sígueme en todas mis redes sociales que van a estar aquí en la pantalla. Y también que no se te olvide de suscribirte y encender la campanita. Para que seas como esta persona. Ahora que eso está fuera del camino. Vamos a hablar de este libro. La cantidad de páginas es como un misterio. Mentira. No están numeradas arriba. Lo cual odio. Pero online decía que tiene 192 páginas. Y son 192 páginas de puras babosidades. Pero ya ustedes verán por ustedes mismos. La fecha exacta en que salió fue en mayo 27 de 2014. Y la temática del libro es como outdated hasta para el tiempo en que salió. La cara de troll. O sea, esta cara de troll face. Fue inventado en el 2008. Esto salió en el 2014. Quizás Latinoamérica estaba como un poquito atrasado con los memes y eso. Pero estos eran como literalmente los primeros memes de la vida entera. La gente yo creo que va a aprender de esta cara en los libros de historia en un futuro. Porque era literalmente uno de los primeros. Yo espero que el creador, que se llama Carlos Ramírez, recibió un dinero por esto. Porque él tiene el copyright de su arte de esta preciosura aquí. Entonces espero que lo hayan recompensado adecuadamente. Este libro me costó 23.32 dólares y 5 más cuando llegó a la República Dominicana. So, gasté casi 30 dólares en un libro que voy a terminar votando al final de este video. O sea, literalmente lo voy a votar. Sin el shipping costó 16.85 dólares. Pero sinceramente no lo vale. No pensaba votar este libro. Yo hasta pensaba hacer un giveaway con este libro y la de Sofía. Tú sabes, para alguien que quisiera leerlo o tenerlo. Pero tú mismo cuando compras este libro, los retos que te pone. Es básicamente para destruir el libro. Entonces es como que yo gasté 16 dólares para hacer un toyo. ¿Really? Perdón, pero es demasiado dinero para un libro que se va a quemar. Podrir. Ser picoteado en mil pedazos. Es demasiado dinero. Demasiado dinero. También muchos de los retos que tiene este libro requieren que utilices otros materiales como tijeras, EGA, comida y cosas así. Por eso muchos de los retos yo no las hice. Yo dije no. Yo no puedo justificar comprar un lío de comida encima de los casi 30 que ya gasté. Entonces, perdón. No soy el epic troll que pensaron que yo era. Pero no lo voy a hacer. Perdón. Ahora vamos a leer la contraportada. Yo aprendí esa palabra con ustedes la última vez porque dije ¿y cómo se llama esta vaina? Y ustedes me dijeron. So, vamos a leerlo. Tu vida es un libro a medio construir. Una aventura espontánea. Un juego a veces provocador, pero siempre extraordinario. El Rubius, un auténtico fenómeno de YouTube, está dispuesto a acompañarte en una experiencia que recoge tus momentos más gloriosos o más peligrosos. ¿Cuál de los dos? Se llama el libro troll y es su última locura. Un cuaderno de actividades, un libro interactivo, un álbum de recuerdos. Con un maestro extraordinario, el Rubius. Dale calor, no sé, seguro eso es como una frase que él dice. Rubén Doblas, el Rubius, es el principal YouTuber por número de reproducciones y suscriptores de España y uno de los primeros del mundo. Un absoluto fenómeno de masas en las redes sociales. En su página, youtube.com, RubiusOMG, realiza sketches, gameplays, videoblogs y secciones fijas de gran éxito en las que aparece su propia imagen. Ok, entonces, esa última parte fue básicamente una promoción descarada. Y pues, vamos a darle. Voy a explicar este color coding que llevo aquí, qué significa cada color. El verde significa que el reto está bien, está inocente, normal. ¿Ustedes ven mucho verde ahí? No, yo tampoco. Lo rosado, yo quería poner rojo pero nada más tenía rosado. Son cosas horribles, fatales, que no deberían de estar sucediendo en un libro que es mayormente para niños. Lo azul, ¿qué era lo azul? Eran cosas que yo no quería o estaba dispuesta a hacer. Lo amarillo eran cosas molestas, no tanto como preocupantes, sino molestas. Que causan tollo, que causan estrés para los padres de estos niños que le están comprando este libro. Cosas que son innecesarias. Y lo mamey son cosas que es como un poquito fuera de lugar, pero no al extremo de las cosas rosadas. Pues, vamos a ir página por página. En la primera página, él dice, este es mi libro. Sí, ahora también hago libros, LOL. Entonces, él no puede venir a decir, no, no, este no es mi libro, que esto, yo puse mi nombre aquí y ya que yo sé que fue la situación, yo sé que él no se puso a crear retos para ver si tú eres el ultimate troll, ¿verdad? Yo sé que él no hizo eso. Y eso, yo no sé si es peor o mejor para esta situación, pero es como un poco disingenuous decir que esto es tu libro. Oh, ahora hago libros también. No, tú no hiciste nada. Seguro esta compañía te llamó, oye, tenemos una vaina, un libro loquísimo, quiero poner tu nombre ahí, que nadie te cuesta y todo. Y él, claro, vamos. Y ya. Esta parte también dice, es un juego que se me ha ocurrido. Mentira, mentira, no se te ocurrió nada. Y creo que para él eso es mejor, que yo digo que eso fue lo que pasó, que él realmente no hizo ninguno de estos retos. Gracias al esfuerzo de muchas personas de la editorial y a otras muy majas que han trabajado duro para sacar el libro adelante. Este libro lo pude hacer yo cuando yo tenía tres semanas en la barriga de mi mamá. ¿Quién trabajó duro para esto? ¿Quién? Yo quisiera saber quién. Y él agradece a su madre. No menciones a tu madre aquí, por favor. No, tu madre no tiene nada que ver con esto. Y al final dice, y por supuesto, a vosotros por el apoyo anal. Pero anyway, vamos a volarnos eso. Yo no sé qué quería decir con eso. Ok, estas son las instrucciones. Dice, aquí demostrarás lo troll y retard. ¿Qué puedes llegar a hacer? Habrá muchos retos y será un largo camino. Pero para que no te sientas solo, compartiremos online todos los que vayas completando y demostraremos abiertamente nuestro nivel de retardismo. Yo nada más puse, bruh. Y eso es mi reacción. Bruh. Aquí dice los materiales que uno necesita. Y él dice que hay un medidor de karma. En cada página tú vas a poner qué tú hiciste, qué no hiciste. Y cada uno vale un punto, al menos que diga que vale más. Y al final tú anotas cuántos puntos tú tuviste. Yo anoté los míos. Puedes ver si eres el epic troll. Y después tiene una promoción descarada aquí. Si quieres conocer al Rubius, entra en bla bla bla. Y ni siquiera es su perfil. Es el perfil de la gente que publicó este libro. De qué temas de hoy. No sé. Ahora, este es el primer reto. Dibújale una cara a un plátano. Yo pensaba que era un plátano de verdad, no un guineo. Y aquí tengo mis plátanos. Ella se llama Georgie Seni. Ella estaba verde. Se ha madurado un poquito. Y ella estaba botando mancha por todas partes en mi cuarto. Gracias Rubén. Y dice, llévatelo a todos lados durante 24 horas. Al final tienes que comértelo. Tú te lo vas a llevar por todos lados. Dice, tiene que estar a tu lado en todo momento y ducharse, dormir contigo. Esto va a coger todo tipo de gérmenes. ¿Y tú quieres que yo me coma eso? I'm sorry baby. Yo no me voy a comer a Georgie Seni. El próximo dice, entra al salón cuando haya alguien. Enciende y apaga la luz cinco veces y desaparece sin decir nada. Graba la reacción y escribe qué han dicho. Aquí les dejo ese hermoso, chistoso, obra de arte de video. ¿Eso es divertido? No. Planta aquí la pata de tu mascota mojada en pintura. Yo no tenía pintura. Puse una sombra de ojos y puse la pata de niño ahí. ¿Qué? Amazing. Fashion victim, dibújate a ti mismo debajo de las gafas de rejilla. Qué chistoso. Sal a buscar una flor a la calle y coge la más bonita que veas. Vamos a buscar una flor a la calle. Por favor, lo que lo haces. Es un beso. Ahora vamos a buscar una flor a la calle. ¿No? A ver. No. ido. ¿Estás los más bonitos o los únicos que puedes encontrar? Sí, eso es lo que Humberto dice. Si te manda un tweet, escríbelo en esta página y agradecemelo más tarde. Humberto me escribió, hola sexy. Todas las que hemos visto hasta ahora tienen la etiquetita verde, que es que está bien. Esta tiene un ojo rojo, o sea, rosado, whatever. Y dice, elige al azar a tres personas para que te dibujen un pene. Aquí, grandote, dice pene. En esta hoja, yo le pedí a Humberto, mi prometido, por favor, dibujame un pene. ¿A nice pene? Ahí al lado. Yo soy profesional en esto, yo te lo llamo el pasado a cien, madre, con ella. Ok. ¡Pero! ¿Por eso me imaginas? ¿A mi mamá? ¿Puedes hacerme un favorito muy rápido? ¿Puedes hacer lo que dice en esta página? ¿Qué significa hacer lo que dice? ¿A lo que dice ahí? Elige al azar a tres personas para que te dibujen un pene. ¿Qué el F? ¿Por real? ¿Qué en la mundo? Eso es suficiente. Gracias. Y a mi hermana. Lu, mi hermana querida, si por favor puedes dibujarme un pene ahí. Mi mamá ya me dibujó eso. Es hairy. ¿Puedo hacer un pene de smiley face? Sí. Trae un ching de inocencia de vuelta. Gracias. No sé qué diría a los padres de un niño, una niña, que va y le pide este favor después de que ellos le compraran este libro tan fantástico. Y van a ver más adelante que este libro tiene un enfoque poco saludable en los genitales. Esta dice, da vueltas sobre ti mismo y cuando ya estés mareado intenta dibujar un Pokémon en la siguiente página. Y ese es mi Pikachu. ¿Alguien lo pilló en Twitter? Esta dice, draw your day. No sé por qué está en inglés, but whatever. Dibuja aquí al terminar el día lo que te ha pasado. Tweetea la imagen con el resultado. Yo cumplí. Dibujé yo desayunando rice cakes con mantequilla de maní. Yo haciendo ejercicio y yo leyendo este libro y llorando. ¿Por qué aún estamos aquí? Representa en viñetas las maneras de matar a Flappy Bird. A continuación, haz la foto, envíesela a tus colegas y escribe sus nombres junto al dibujo. Y pues, yo puse aquí mi primo Joey, que le dispararon en la cabeza. A mi otro primo Brandon, que se le comió un cocodrilo. A mi primo Michael, que se comió un sándwich que tenía veneno. A mi amiga Vivian, que se murió por una super araña. Y a mí, leyendo este libro. No sé por qué tienen que incluir tal violencia en un libro para niños, para fetos, mejor dicho, pero whatever. Mejor aún, coge esta página, arráncala y quémala. Rubén, ¿por qué le estás mandando a los niños a jugar con fuego? Yo hice este reto y se prendió en candela muy rápido. Y se me cayó la hoja prendida en candela. Y el perrito de mi papá fue donde la hoja vio fuego por primera vez en su vida. Y él casi, casi se quema. Casi, casi dejo al perrito de mi papá con una quemadura de por vida por este estúpido libro. Entonces imagínate un niño, no hagan esto, por favor. Ponte un calzoncillo o braga por fuera de los pantalones, un colador en la cabeza e intenta ayudar a una viejecita a cruzar la calle. Yo puse aquí, that's annoying. Yo hice la parte del calzoncillo por fuera de los pantalones. Deja a los ancianos. Deja a los tranquilos. Ellos no quieren ser parte de tu epic troll, ¿ok? Ellos han visto demasiado en esta vida. Y aquí dice, graba las reacciones de la gente. No graba a la gente sin su consentimiento, por favor. Esta yo creo fue el peor reto del libro entero. Uno de los peores. Y dice, entra en Chatroulette. Grábate emitiendo un jadeo orgásmico ante cinco personas. Aparte de que Chatroulette es peligroso de por sí, tú estás mandando niños a ir a Chatroulette y gemir. ¿Fingir un orgasmo? Ve, diga así, así, ah, sigue, sigue, no pares, oh. Y esto por ninguna parte dice como para 18 plus, nada. Escribe en esta hoja de qué países proceden. Entonces, este libro quiere también que tú hables con esa persona y lo conozcas suficientemente para saber de dónde proceden. Seguro el 80% de personas que van a Chatroulette es a buscar menores de edad que están expuestos por su propia ignorancia en internet, fácil acceso, sin ser rastreado ni nada. Y mandar a tus seguidores jóvenes para allá a fingir un orgasmo es como que... Dime, recorta estas caras de Doge y colócalas sobre las de famosos que salgan en periódicos, revistas, etc. Yo no tengo periódicos o revistas en mi casa y mucho menos de famosos. Seguro yo tengo uno de la sirena, de un lío de pailas. Así que pegué a Doge en todas partes en mi escritorio. No voy a mentir, cuando yo vi a Doge en este libro me puse trigger porque yo tengo Dogecoin y no me ha ido muy bien. Repite la operación con Nicolas Cage. Ahí está Nicolas Cage pegado en mi escritorio. He's a star, baby. Aquí yo puse repetitivo y aburrido. Yo me imagino yo como un niño. Yo tengo el libro de Rubius. Déjame, jajaja, hacer estas actividades. Super epic troll, lol, what the fuck, oh my god. Y me pone a recortar imágenes. Empieza a hablar con alguien que tenga cerca e intercala cada tres segundos un uh. Después continúa la conversación como si no pasara nada. Hola, Humberto. Humberto, quería decir que tú eres muy bello. Describe aquí la cara que pone. Y yo puse uno sexy porque fue Humberto y siempre tiene una cara sexy. No sé. Fotos epic y feo. Pega una de tus mejores fotos en esta página y una de las peores en la siguiente. Voy a ponerlo en la pantalla porque yo no quería gastar dinero para imprimir imágenes. A big fail. A la mail. Al despertarte por la mañana, grita gol por toda la casa y expresa tu alegría con un dibujo. Yo no hice eso, pero dibujé mi cara de alegría. Oh my god, what is that? Entra al Clever Bot y haz que el Bot te quiera. Yo lo hice, por cierto. ¡Suscríbete al canal! Yo me acuerdo que yo no hablaba con Cleverbot Sino que hablaba con uno que era Jesús Yo hablaba con Jesús El reto del desayuno Combina los siguientes ingredientes Canela, cacao, leche, cereales, galletas Sumo de naranja, magdalenas Pimienta y café Mójate los labios y haz una foto de la cara que pones Eh, mejor no No la hice No voy a gastar comida, ingredientes Para un estúpido reto Tápate cada oreja con una rebanada de pan de hamburguesa Pon cara de filete de carne picada Haz una foto y tuiteala Pues yo hice eso Me haces pasar vergüenza online, Rubén Esta era otra que era súper horrible Ve al cine Y cuando acaben los anuncios Y empiece la película O sea, ni siquiera cuando está terminando Cuando la gente ya no tiene nada que ver Que puedes interrumpir todo lo que quieras Comienza a gemir No sé qué es lo que tiene este hombre O estos publicadores Con hacer que los niños finjan orgasmos Who okayed this? Who said this was okay? Él tiene que saber La demografía de su audiencia Él tiene que saber Él no puede No puede Él tiene que saber Pega aquí la entrada Y describe tu cara de placer El mostacho es de macho Recuerda estos y pégalos Sobre la pantalla de tu ordenador Mientras ves cualquier película de Nicolas Cage Yo sé que Nicolas Cage es un meme Pero ¿Cuál es la obsesión con Nicolas Cage? Si consigues que coincidan con su cara Haz una foto Yo lo hice Ve a una tienda Y cuando la cajera te vaya a cobrar Deja lo que hayas comprado Y sal corriendo y gritando sin pagar Leave retail workers alone How about that one? La gente en sus trabajos No quiere lidiar con tu epic troll LOL What the fuck LMAO Están ahí Trabajando Seguro por una miseria Y luego tienen que lidiar Con unos mocosos Tratando de ser un epic troll Porque su youtuber favorito Que está tranquilito en su casa Ganando dinero con esta basura Les dijo que lo hiciera Y por ende Le jode la vida A personas común Y corrientes Que solo quieren pagar Sus billes Esto es otra Que es horrible Entra en un juego online Y empieza a gemir Como un animal en celo ¿Tengo que repetir lo mismo que dije? No creo Esta página está pegada Porque me mandaron a poner un chicle Aquí Ok Ok Valió Mis 30 dólares 30 dólares Haz una obra de arte Con chicles O cualquier otra cosa Que tengas cerca Yo dibujé a Ditto No lo van a poder ver Ya Porque Ditto Ya no existe Pero bueno Haz de pasar Por gangoso Y tartamudo Para a alguien Por la calle Y pídele la hora O que te indique Donde está Una calle Esto no es chistoso Esto no es chistoso Ve a comprar El pan Con el pelo enjabonado Y con una barba Hecha de espuma De afeitar Graba la reacción Deja a la gente tranquila Deja de grabar gente Y deja de joder gente Que simplemente Están trabajando Please Coge una salchicha U otro alimento Que tengas por casa Ponle una correa Y pasealo Por el centro comercial Es una salchicha No un pene A no ser que What the fuck ¿Cuál es la obsesión Con penes? Y con gastar comida Nuevamente Deja a la gente tranquila Porque alguien Te va a tener que decir Oye ¿Tú puedes dejar De pasear Una salchicha En la tienda? Pregunta a alguien Donde está la calle Tres penes Nuevamente ¿Cuál es la obsesión Con penes? Nuevamente Deja a la gente Tranquila Por favor Entra en Wow Quítate algo de ropa Ve a la ciudad principal Y ponte a bailar Mientras pides oro No hay cuarto Tú me estás mandando A mí a comprar Una vaina Que es como 30 dólares A mí Ah You're funny Ahora haz lo mismo Pero en la vida real So Él quiere Que los niños Se quiten algo De ropa Y que vayan A una ciudad principal Y que se pongan A bailar Y pedir oro Eso no es peligroso Para nada Haz de Magikarp En la vida real Ante alguien Que te guste Dibuja la cara Que pone Y pues Le hice mi bailecito De Magikarp A Humberto Fun fact Mi nombre de usuario Ante era Magikarp Porque yo decía Que yo soy Un Magikarp De mierda Pero que algún día Yo sería Un Gyarados Llegó ese día Llegó ese día Inventa una canción Con las siguientes palabras Tractores Cosechadoras Empacadoras Escribe la letra En la siguiente página Como es que en el mundo Siempre vienen Los tractores Te cosechan Y te empacan Como una salchipapa Gracias 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 Ay gracias Restriete Una porción de tarta Nuevamente Gastando Comida Por la cara Y deja la marca En este libro Yo puse que en mi casa No hay bizcocho Y aunque tuviera Bizcocho en mi casa No lo voy a gastar En eso Y también No me gusta ser Toyoso Escribe aquí La letra De un rap Sobre vaginas Y penes Cántalo En un sitio Público Y grábalo Si esta obsesión Porque aquí dice Obviamente no hice esto Y PSA Public Service Announcement Deja a tus abuelitos tranquilos No quieren ser parte De tus bromas de mierda Una noche Que tus padres O tu compañero de piso Estén durmiendo Cambia el azúcar Por la sal Y viceversa Puse uno amarillo Porque esto es Súper molesto Es hacer tollo Por nada No hay punto Vete a un Ikea Túmbate en una cama Y cuando te digan Que te levantes Contéstales Déjame cinco minutitos más mamá Y si dejas A los empleados De Ikea Cinco minutos más De paz mental Y si hacemos eso Entra en un ascensor Con gente Y grita Abrazo de oso grupal Haz que se cumpla Antes de llegar a tu piso How about no? Con COVID Esto puede ser Muy peligroso Y molestoso Vuelve a subir Al ascensor Con gente Ahora tienes que decir TIN Cuando llegues A cada piso Tú ve Yo puse uno verde Porque es como Un poquito Anoing Molestoso Pero no es algo Como que Ok Ya te estás pasando Entonces lo dejé pasar Deja caer unos papeles En la calle Y cuando alguien Vaya a recogerlos Grita Eh Que esto es mío Madafaka That's annoying Escríbele a tu madre O a tu padre Por Whatsapp Acabo de conseguir Dos gramos Por 40 euros ¿Por qué estamos Hablando de drogas Con los niños? No sé Después Ponle Uy Perdón Eso no era para ti Y espera sus reacciones Epic troll Ja 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 Coge un vaso Llénalo de agua Tápalo con una servilleta De papel Dale la vuelta Y el diablo Y cuántas cosas Y rápidamente Colócalo sobre la mesa Deja la siguiente nota Suerte a limpiar esto Te quiero Más tollo Y más tollo Los pobres padres Que compran esto Para sus hijos ¿No? Se van a arrepentir Por tantas razones diferentes Si te sale mal A la primera Y manchas todo De agua Te jodes Oe 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 Para mí Como que tenían Una cierta cantidad De páginas Que tenían que llenar Y al final Dijeron Ay coño Me falta página aquí E hicieron Esto Dibuja una falda negra Recuértala Y pégala Encima del pictograma Del baño público masculino Que te pille más cerca Entonces Él quiere Que tú dibujes Una falda Para pegárselo Al simbolito Del baño público De los hombres ¿Para qué fin? ¿Para que las mujeres Entren al baño masculino Y vean penes Sin querer? Para eso Interesante Aquí hay otro gasto De una página Pero en realidad Este libro entero Es un gran gasto De páginas Rellena de pasta de dientes De crema de Oreo Y espera A que algún familiar O tu compañero O compañera De piso Vayan a lavarse Los dientes Ok Las caries Son epic troll Pon bombetas Debajo de la tapa Del váter Para que cuando alguien Se siente Exploten Posible efecto Adverso Depilación Bajera Y quemazón Tratamiento Aplicar pomada Cada ocho horas Y yo en verdad No sé que es una bombeta Eso es como algo Peligroso ¿No? Llena una pajita De cachú Hasta la mitad Y métela En la bebida De tu amigo Sin que se dé cuenta Y aquí ponen Como una diagrama Diagramo De cómo hacerlo Nuevamente ¿Para qué? Ponte de rodillas En la calle Y pídele matrimonio A alguien Vete a una farmacia E intenta comprar Un paquete De condones Haciendo solo gestos No puedes hablar En ningún momento En el metro En el metro O en cualquier sitio Donde haya una barra Parecida a la de una stripper Tararea una canción sexy Acompañada también De un baile A los striptease Ok Déjame ver si tengo esto Correcto en mi cabeza Estás diciéndole A tus seguidores jóvenes Que hagan un striptease En el metro Público Donde hay adultos Y posiblemente Pedófilos O gente Que simplemente Quiere llegar A su trabajo Tranquilo Sin tener que ser Expuestos A esta atrocidad Coge cualquier tipo De transporte público Y empieza a gruñir A alguien Que tengas al lado Como si fueras Un perro Otra vez Vamos a dejar A la gente tranquilos Que suficiente mierda Tenemos que aguantar En nuestro día a día Para que alguien Venga Y nos gruñe Escribe en un post-it Como quieres que sea Tu vida dentro de 10 años Y luego Cometelo Antes Sácale una foto De recuerdo Y el ejemplo De lo que Puedes poner En el post-it O sea Lo que tú quieras hacer Dentro de 10 años Es un Porno star Como pueden ver En las últimas páginas Lo estaba marcando Con el color arriba Porque literalmente Se me gastaron Estos Eran tantas cosas Malas Que se me gastaron El rosado Primero que todos Los otros Intenta comerte Un Big Mac En tres bocados No como carne Saluda a un perro De la calle Como si fuera Tu amigo De toda la vida Que hace mucho tiempo Que no ves Espera las reacciones Del dueño O no Tú sabes Que no todos Los perros Son súper Amistosos Y que pueden Morderte Y que pueden Sentirse Atacados Amenazados Y tú Venir donde ellos Hey Hola ¿Qué es aquel? Esto puede ser Un peligro Muy grande Abraza a 60 personas En 60 minutos O menos Esto está bien Pero con COVID Yeah Y también Espero que sean Personas que tú Conoces No gente Aleatoria De la calle Si alguien Viene donde mí Y me abraza De la nada Lo más probable Es que le puedo Dar un pecozón Cuece tres huevos Ponlos en un bowl Añade uno fresco Y con los ojos cerrados Elige tres de ellos Al azar Y estampádelos En la cabeza Si tienes suerte Estas páginas Quedarán limpias Si no Quedarán como si Pikachu Se hubiera estrellado Contra el libro Demasiado tollo Sería eso Y un gasto De comida Nuevamente ¿Cuántas gorras Puedes llevar Puestas a la vez? Hazte una foto Y compártela Dibuja sobre este gatito La cantidad de gorras Que te hayas puesto Yo me puse como Diez Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve, diez Sí, diez Yo me imagino Que le dieron créditos A Pusheen También, ¿verdad? No sé Este libro Como que tiene Un lío de imágenes Que están Copyrighted Por todas partes Reto Chubby Bunny Vete metiéndote Nubes de azúcar En la boca Y pronuncia su nombre En el momento En que no se te entienda Pierdes Pero si lo logras Más de diez veces seguidas Consigues los tres puntos De Troll Yo lo estaba pensando Hacer Pero no quería Gastar dinero En eso Y gastar comida Porque yo no como Marshmallows Sería como Para nada Tírate un pedo Y quémalo Cuidado No te cargues Las cortinas Otra vez jugando con fuego Mientras cenas O comes en familia Haz los gestos De un gato Escribe la reacción De los presentes Si te han preguntado Qué coño te pasa En la cabeza O te han dado Una colleja Te has ganado El punto Entonces Te ganas los puntos Si te dan golpe Interesante Coge maquillaje E intenta aplicárselo A un amigo O amiga Con los ojos cerrados Les digo la verdad En este punto del libro Yo hice todo esto En un día Yo estaba harta Y pues no la hice Pero esa está inocente Está bien Apoya la frente Sobre una mesa Ay Dios Esta no Ok Solamente escuchen Y con la mano contraria A la que escribes Y sin mirar Intenta escribir Al derecho Parezco Retard Intentando escribir Esto LOL Y una mano puse Not funny That's not funny Dibuja un arco iris A tu estilo Con mermeladas U otros productos De la nevera Ese es mi Mi arco iris Apunta cuantas horas seguidas Puedes aguantar Viendo videos de gatitos En youtube No la hice Cómete un puñado De chuches No sé que es chuches Que colorean tu boca Y chupa esta página Yo puse que no voy a poner Mi boca En este libro Tan asqueroso Hasta huele como A factoría Con químicos Y tú quieres que yo Chupe esta página Por eso yo dije Que voy a votar este libro Por cosas como Esto Y lo de la Mermelada Y el chicle Y todo eso Porque se va a podrir Y eso Que no han visto Lo más grande Ponle pelo De tu sobaco A este muñeco Y pues yo no tenía Mucho pelo En los sobacos En ese momento Entonces no la hice Y aquí dice Y aquí dice Si eres mujer Y te depilas Sé creativa Punto 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 ¿Qué estás insinuando? Me asusta Saca un cubito De hielo De la nevera Y rápidamente Dale un lametón ¿Cuánto tiempo aguantas Con él pegado En la lengua? Cuando acabes Restiega lo que quede Del hielo En esta hoja Gentilmente Acaba de salir Este pepinillo Que tenía aquí Porque este reto era Consigue dos rodajas De pepinillo Colócaselas a este muñeco Como si fueran ojos Y pues aquí está Podrido Con todo el jugo De pepinillo Si yo dejo este libro En mi cuarto Va a llegar ratones Hormigas Todo tipo de insectos Y cosas no deseables En un hogar Y por eso Vamos a salir De esta cosa Esta está buena Escuchen esta Recorta las gafas Y sale a la calle Gritando Tengo rayos X En los ojos Y te estoy viendo El pene La vagina Uno Eso es peligroso Para un niño Salir a la calle A hacer eso Y dos Eso es acoso Si una persona Sea niño O adulto Me dijera una vaina así Yo me sentiría Súper incómoda Y No sé Da asco Porque Why? Explícame Estas imágenes En un libro Para chamaquitos ¿Qué pinta aquí? Ah ya yo sé Qué pinta Ay Dios Salió el pepinillo Pinta una página Más rellenada Porque aparte de Asquerosa Este libro Fue elaborado Muy vagamente No sé si eso Es una palabra Pero imagínate Que sí Tú entendiste Más o menos ¿Verdad? Y te cambia Esta página Con otra persona Que tenga El libro Troll Y pues Yo me rodeo Con gente Que tiene Pocas neuronas Pero Nunca Para tanto Para ser tan Idiota Como yo Como para gastar Casi 30 dólares En recibir Este libro Si se puede Llamar un libro Otro gasto De una página O sea Guay ¿Qué hay o tequila? Escribe reflexiones Como las del maestro Joda Y pues Yo me vi Todas las películas De Star Wars Y todavía no entiendo Cómo es que habla Esta criatura Y pues Puse Idiota Tú serás Si este libro Leerás Guay Yuseni Te pasaste Genial Ponte al lado De alguien Que pase por la calle E imita sus gestos Anoying Molesto No sé ¿Qué más? ¿Tú lo quieres llamar a eso? Durante el mediodía Cada vez que oyas Tu nombre o apodo Tienes que gritar Bangarang Epic troll Recicla Rebusca en la basura Recoge tres cosas Y pégalas Yo nada más puse Asco Con un amigo o amiga Busca un dado Lánzalo Y según el número Que salga Elige la opción De la primera columna Besa Toca Lame Muerde Huele Vuelve a lanzar El dado Y combina La opción De esta segunda columna Con la opción Que te salió En la primera tirada Haz lo que te salga Los cachetes De culo De otra persona La oreja De otra persona La mano De otra persona El pie De otra persona Un perro De otro gato De otro gato O cualquier mascota Si no tienes Hazlo con algo Peludo Que tenga cerca Un cubito De hielo Entonces tú me vas A decir a mí Que tú estás Mandando A estos chamaquitos A besar Los cachetes Del culo De la otra persona O a lamer De la oreja De otra persona O a morder Un gato ¿Qué es esto? Esto es como la vaina Que venden Para las parejas Que tienen los dados Para esta posición Y con esto Y Dibuja un pene Y recórtalo Mételo En un buzón Cualquiera De tu barrio Esto es acoso Si yo no supiera De este libro Y me aparece Un pene En mi buzón Con esta maldita cara Yo me asustaría ¿Y qué es esto? Haz que tienes Un amigo Imaginario Y preséntaselo A tus familiares Y conocidos Escribe la reacción De cada uno de ellos Yo nada más puse El reto es inocente Pero ya mis neuronas No aguantan más Ya estaba Súper harta Explótate una espinilla En el libro Nada más puse Eww ¿Qué es que quieres lograr Con tantas cosas asquerosas? ¿Por qué? No entiendo ¿Por qué? Elige un piso Del puertero automático Llama Y a quien te conteste Pídele que te deje pasar Dile que es muy urgente Una cuestión de vida o muerte Insístele como tú bien sabes hacer Eso es aparte de molesto Puede llegar hasta ser perjudicial Para alguien que de verdad Algún día necesitará ayuda Sale a la calle con un zapato De cada clase Y hazte unas fotos De los pies En cinco sitios diferentes Puse Too lazy Sorry Y pues Eso fue la última página Y yo saqué 28 puntos Lo cual me pone En la categoría Del montón Si has llegado hasta aquí Y tu libro troll Aún se tiene en pie Es que no te lo has currado mucho Y has hecho llorar A mil gatitos La próxima vez Esfuérzate más Hazlo por los gatitos Bueno gatitos Creo que Él tiene razón Mi libro troll Aún se tiene en pie Y eso quiere decir Que no me he currado mucho Esto va donde De verdad tiene que ir A la basura En toda seriedad Why? Con toda seriedad ¿Por qué? Esto existe Lo más probable Es que Rubén Nunca pensó Que nada de esto Estuvo bien Pero El hecho de que Él puso su nombre Ahí E hizo que eso Se vendiera mucho más De lo que se hubiese vendido Sin su nombre Y el hecho de que Él se lucró Financieramente De esto Y el hecho de que Sigue lucrándose Financieramente Con esto Es asombroso Para mí O sea Contrato o no Tienes que hacer Algo Para quitar esto Del mercado Esto no puede Seguir en el mercado Muchos de los retos Son súper peligrosos Si yo fuera Un padre Que viera Que mi niño Estuviera leyendo esto Estuviera súper Preocupado Y revisaría El canal El canal de Este youtuber Rubius Y dijera Como Tú no vas Seguir viendo Este hombre No por el contenido De sus videos Aunque no sé Cómo son ¿Verdad? Pero Por esto Por esto Hay muchísimos padres Comprando este libro Aún Y dejando Unas reseñas Terribles Que ¿Qué es esto? Y todavía Lo siguen Vendiendo Sé que no voy A desvender Todos estos libros No puedo Echar el tiempo Para atrás Pero podemos Pausar Esto aquí Podemos Alentar A Ruben A que no Siga vendiendo Esto O que al menos Quitar su nombre Porque si él Quita su nombre Esto Esta mierda No se va a vender Esto no se va a vender Si él quita su nombre Eso está En él Él dijo Al principio Que este es Mi libro Y esto Se me ha ocurrido Si tú Cogiste la responsabilidad De eso Cuando era algo bueno Cógelo ahora Que es algo Terrible Pero Eso es todo Lo que yo pienso ¿Qué piensas tú? Bye Que verdad Que uno tiene que ver cosas